Villahermosa, Tabasco, 16 de mayo. Luego de señalar que Tabasco culminará este 2012 con la etapa de transición entre los casicazgos locales al gobierno de la voluntad ciudadana, la candidata a diputada local por el sexto distrito, Leticia Taracena Gordillo, se dijo confiada de contar en las urnas con la mayoría de los votos. Taracena recordó que desde el 2000 los ciudadanos empezaron a tomar conciencia de la fuerza del voto para exigir cambios en sus municipios y el Congreso. Ahora, dijo, este periodo culmina en 2012 con el inicio del gobierno de Arturo Núñez, quien cuenta con el respaldo de la mayoría. Hemos tenido un largo periodo en la toma de conciencia de los ciudadanos en Tabasco después del año 2000 cuando dejó el poder Roberto Madrazo, periodo marcado más por las desgracias y los desaciertos de los gobiernos, pero durante el cual el ciudadano adquirió poco a poco ese poder y se lo quitó de las manos a los casicazgos y grupos que decidían hasta entonces, refirió. Hoy nadie puede pretender imposiciones o hablar de destinos manifiestos, son los ciudadanos los que decidirán en las urnas y hay una mayoría por la izquierda, en los tres órdenes de gobierno, añadió. La abanderada de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, PRD-PTMC, sostuvo que la ciudadanía está lista para tomar un nuevo rumbo en el Estado, basado en las propuestas serias de Núñez, quien requerirá todo el apoyo en el Congreso del Estado para sustentarlas. La expresidenta de la agrupación Pino Suárez, quien fue invitada como ciudadana a participar en el proceso por el PRD, acompañó el lunes al abanderado al gobierno en los eventos que tuvo con la estructura electoral, mujeres y jóvenes. El martes, Taracena Gordillo arrancó su campaña en la colonia El Águila, donde hizo un recorrido por todas sus calles. Este miércoles, la aspirante a la diputación local acompañó en un mitin al candidato de la coalición a la Alcaldía de Centro, Humberto de los Santos Bertrui, en la colonia Gaviotas, donde destacó frente a las mujeres que se encontraban presentes que es vital también ganar el Congreso del Estado. Por la tarde, tuvo otro encuentro ciudadano en la colonia El Águila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!